¡Cero no es la primera escena! ¡Es un gran repaso! ¡Ya se quedó! ¡Ya se quedó! ¡Ay, esta lina soberbia! ¡Brava, brava, 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 izquierda! ¡Y izquierda desde el segundo! ¡Es un solo! Se trata de ganar un todo, difícil de contar y difícil de quedar. No todo puede ser queda, no todo puede ser corrazo. Hay que buscar la clave al toro y el cliente buscar la escuela en el momento adecuado.